Con una inversión federal y estatal por el orden de los 20 millones de pesos, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, inauguró el sistema de bombeo de agua pluvial en Rinconada del Mar, Acapulco, con el que se evitarán riesgos por inundación durante la temporada de lluvias. En su mensaje, luego de recibir muestras de solidaridad y respaldo de los vecinos de este lugar ante los hechos en Iguala, el mandatario estatal manifestó que el mejor apoyo que le pueden ofrecer en este momento es que los acapulqueños y guerrerenses se unan y ayuden a localizar a los estudiantes. Al hacer mención del nuevo sistema de bombeo de agua pluvial, Aguirre Rivero reconoció que este es un logro de los vecinos que en conjunto solicitaron esta obra durante una visita que realizó para supervisar los daños por inundación que dejó a su paso la tormenta tropical Manuel. Aseguró que este sistema les dará tranquilidad a los vecinos sin que tengan que preocuparse por inundaciones. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.